Bajando por el Duero a la vera de San Juan Pediremos un deseo si se pone a nevar Esta es mi mejor Navidad Pensaremos un momento que no estamos tan mal Porque si tú estás conmigo, ¿para qué quiero más? Esta es mi mejor Navidad Que alguien avise a los reyes magos Que mi mejor regalo eres tú Aunque sea un año tan raro Quedamos a las siete en el collado Que mi mejor regalo eres tú Aunque sea un año tan raro Quedamos a las siete en el collado Aunque sea un año raro y nos traiga de cabeza Aún nos queda San Saturio y pasear por la dehesa Y después, videollamada con la abuela Que alguien avise a los reyes magos Que mi mejor regalo eres tú Aunque sea un año tan raro Quedamos a las siete en el collado Quedamos a las siete en el collado Pa 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 Que mi mejor regalo eres tú, aunque sea un año tan raro, quedamos a las siete en el collador. Que mi mejor regalo eres tú, aunque sea un año tan raro, quedamos a las siete en el collador. Es que no me lo sé, le damos a las siete en el collador.